...de Corea-Italia. Fue un partido que quedará en la historia del fútbol mundial. Y vamos a una noticia que ha sorprendido mucho al Ecuador. La detención del ex árbitro y actual comentarista deportivo, Bayron Moreno Ruález. Además, fue apresado esta madrugada en Estados Unidos por llevar droga adherida a su cuerpo. El ex árbitro mundialista llegó casi a la medianoche de ayer al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. El parte policial al que tuvo acceso televistazo detalla que Moreno se mostró muy nervioso en el control migratorio y tras hacerle una revisión, los agentes encontraron 10 bolsas de heroína en su espalda, abdomen y piernas. Bayron Moreno puede enfrentar una condena de al menos 10 años de cárcel según las leyes estadounidenses. ¿Qué tal, Carlos Víctor, amigos? Yo creo que eso es importante cuando un jugador tiene perfil bajo. Un jugador que ha ido madurando... Aquí escuchamos a Bayron Moreno Ruález. Está como presentador y comentarista de Fútbol Uno, un programa que condujo hasta el pasado domingo en Canal Uno. Hasta ese día llevaba su vida con aparente normalidad. El lunes por la tarde tomó desde Guayaquil el vuelo 701 de Aerogal con rumbo a Nueva York. Llegó con retraso. Aún así, en el aeropuerto de Guayaquil pasó todos los filtros de seguridad sin contratiempos. Bueno, el servicio de nosotros como migración en el aeropuerto nos limitamos exclusivamente a revisar lo que es documentación. A las 11 y 50 de la noche del mismo lunes arribó al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Allí su vida cambió. El parte policial detalla que durante el control migratorio Moreno se puso visiblemente nervioso. Luego los agentes procedieron a hacer una revisión del cuerpo. Los oficiales de aduana y migración sintieron objetos extraños sobre el estómago del sospechoso. También en la espalda y en sus dos piernas. El delito se descubrió en los Estados Unidos. Por lo tanto, él va a ser juzgado en los Estados Unidos por ese delito. Pero salió de aquí. Digamos, si los Estados Unidos solicitan una ayuda internacional y si el señor Moreno coopera, se podría realizar una investigación aquí tendiente a localizar a las personas que le facilitaron. Y esto realmente sería lo interesante, que le facilitaron la droga, ¿no? Porque él no es el dueño de la droga. Él simplemente es un transportista. El documento de cuatro páginas al que tuvo acceso Ecoavisa... ...en los ruales portaban en total 10 paquetes o bolas de plástico transparentes que contenían una sustancia color marrón. Tras el examen respectivo, se comprobó que el contenido era heroína. 6.200 gramos, un equivalente a 6 kilos de esa droga, que es una de las más cotizadas en el mercado internacional. Multiplique por 60.000 dólares aproximadamente. ¿60.000 dólares por? Por kilo. ¿Por kilo? Sí. Pero alrededor de 400.000 dólares en la blicra que llevaron. Esta es la imagen, aunque borrosa, de la ficha abierta contra el ex árbitro en Nueva York. Televistazo se contactó con las autoridades de aduana e inmigración de Estados Unidos. Informaron que el ex árbitro enfrenta cargo por importación de heroína. Este martes ya compareció ante un juez que le negó cualquier fianza. Según las leyes estadounidenses, de hallar lo culpable puede enfrentar una pena de 10 años, a prisión de por vida. Bayron Moreno ha viajado a Estados Unidos cuatro años seguidos. Una vez en el 2007, una en el 2008, una en el 2009 y dos en el 2010. Paul Martillo, Ecoavisa. La información de la detención de Bayron Moreno dio rápidamente la vuelta al mundo. Las secciones deportivas de los medios digitales no tardaron en titular y comentar esta noticia. La agencia de noticias deportivas AXP, Red Latina de Deportes, dice tarjeta roja para Bayron Moreno. Y la foto de la hora comentarista deportivo aparece además en la edición digital de la tercera de Chile, junto al título, ex árbitro mundialista es detenido por tráfico de heroína. CNN, en su sección iReport en la web, destaca ex árbitro Bayron Moreno, detenido por drogas en Estados Unidos. Univisión señala que Moreno fue detenido por posesión de heroína, pero el espectador de Colombia dice, ex árbitro mundialista, detenido por tráfico de drogas. Moreno es particularmente recordado en Italia por su arbitraje durante el Mundial de Japón y Corea, tanto que diario La República destaca, el árbitro que eliminó a Italia en Corea 2002, es arrestado en Nueva York con 6 kilos de heroína. Bayron Aldemar Moreno Ruales fue uno de los árbitros más polémicos del país y de Sudamérica. Eso le generó problemas que a la postre lo obligaron a dejar esa profesión para dedicarse luego a ser comentarista deportivo. Está por cumplir 41 años, pero su vida la dedicó al fútbol. Empezó como jugador hasta los 18. Se clenó luego por el arbitraje. En 1996 se estrena en la Serie A. Después de casi un año, pita su primer partido internacional, Bolivia-Venezuela, por las eliminatorias. No solo en Ecuador, sino en Sudamérica, se lo va reconociendo así como un árbitro severo. Tenía un promedio de seis tarjetas amarillas y una roja por partido. Eso lo lleva a que en el año 2002 se convierta en el segundo árbitro ecuatoriano que participó en un Mundial como juez central. Fue en Corea y Japón. Allí sus problemas empiezan. En el partido por octavos de final entre Italia y Corea del Sur. Durante el tiempo extra, Moreno expulsó a Francesco Totti. Anuló un gol de Italia y dio un penal a Corea. Ganaron los asiáticos ante la herada reclamo de los europeos. Bayro Moreno se convirtió en persona no grata para los italianos. Por Moreno, después de su último escandaloso arbitraje. Mi presencia ya demostró que yo nada tengo que ocultar, que yo no tengo temor porque no he hecho nada malo. A los dos meses en Ecuador fue suspendido durante 20 partidos. Por alargar 13 minutos el encuentro entre Liga y Barcelona. Tiempo en el que Liga empató y ganó el partido. Lo acusaron de mezclar la política con el deporte, pues por esos mismos días era candidato a concejal de Quito por el PRIAN. Pero perdió. Tú no puedes pitarle un encuentro a un equipo que tiene un electorado en calidad de hincha. Cumplida la sanción, en mayo del 2003 fue suspendido de nuevo. Por una calificación de 4 sobre 10 en el partido entre el Deportivo Quito y el Deportivo Cuenca en el Austro. Es del último cotejo oficial que pitó Moreno, pues al mes se retiró del arbitraje profesional, diciendo sentirse perseguido. Un comentario más. En las canchas pasó la pantalla como comentarista. Estuvo en RTS y su última aparición pública fue el pasado domingo en el Espacio Deportivo de Canal 1. Patricio Díaz, de Coavisa. Estas son las cuatro páginas del parte de detención de Bayron Moreno. Si quiere descargarlo, ingrese a nuestro sitio web www.ecuavisa.com. ¡Gracias!